Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importa si aquí está vuelta, agua aprieta o cananea Y van para Magdalena, ahora voy pa' donde sea En Santanaí, Guatabampo, siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto, no me trajeran abrazada A usted le mando algún santo, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos, en San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ofensos, le canto a su lindo estado Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado Y a todas las racias de Facebook A toda la raza Carol Camen, ven ¡Ven!